Hola, soy Juan Pablo Madriaza, parte del Board de Ixda Santiago, orgullosos organizadores del próximo ISA 16 en noviembre de este año. Queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a la celebración del Día Mundial de la Arquitectura de Información en Mendoza, Argentina, para este 20 de febrero. Creemos que es una muy buena oportunidad para estrechar lazos, para que conversen, para que den interesantes charlas, y por qué no, para que se empiecen a poner de acuerdo de cómo van a viajar este año a Santiago, porque a ELISA no se lo pueden perder. Nos vemos, que estén muy bien, un abrazo y feliz Día de la Arquitectura de Información. Nos vemos.